Desde el Club de Regatas Corrientes, que está en el mes aniversario, presentamos la próxima nota. Sí, efectivamente, estamos ingresando prácticamente en el mes aniversario del Club de Regatas y hoy estamos con una conferencia de prensa para anunciar nuestro programa. ¿Qué se inicia como Roberto? Claro, el programa se inicia el 20 de septiembre con una conferencia por parte de la licenciada Quiñones que va a hacer una semblanza sobre la historia del club y su inserción y proyección e impacto en la sociedad. Eso va a ser en el Salón Chapo el 20 de septiembre. Después continuamos el 27 de septiembre, se hace la primer Expo Regata, 90 aniversario, va a llevar por supuesto este nombre. ¿Qué significa esto? ¿En qué va a consistir la Expo? Claro, bueno, es algo novedoso, algo que nunca se había hecho en el club todavía. Las 17 disciplinas que se practican en el club van a tener un stand, van a mostrar lo que hacen, cómo hacen y sus logros. También tenemos programado para ese día que los profesores e instructores de las distintas disciplinas, también deportistas de las mismas, estén para brindar asesoramiento, para motivar a los jóvenes a la práctica del deporte y sobre todo bajar línea, digamos, sobre lo que significa o lo que se hace en cada una de las actividades deportivas. ¿Continúa el día siguiente eso? Sí, eso es el 27 y el 28, por supuesto, la cena aniversario. Y se termina el 6 de diciembre con la fiesta del Regata de Oro, que es lo novedoso para este año. Habitualmente en la cena aniversario se hacía la entrega de los Regatas de Oro. ¿Por qué se cambió? Bueno, se cambió a los efectos de poder tener más tiempo para, digamos, que las premiaciones que se tengan durante el año llegue hasta el mes de diciembre, porque hay muchas competencias que están en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Entonces, de esa manera podríamos cerrar mejor el año. Y también focalizar que el Regata de Oro es un encuentro muy particular, muy especial. Entonces, brindar la debida atención para hacer la entrega de los premios. Y también hay una o dos actividades deportivas más. Por ejemplo, digamos, partido de básquet entre clásicos rivales, no solamente de la ciudad de Corrientes, sino también de la ciudad de Resistencia. El director de Deportes está trabajando. No podemos todavía ajustar la fecha porque necesitamos coordinar cuatro equipos, ¿no? Así que en eso se está trabajando para fijar una fecha. ¿Festejo con todo, entonces? Entonces, festejo con todos realmente. Estamos muy contentos con grandes logros este año. Hace poco hicimos la inauguración del Playón 2. Ahora continuamos con la segunda etapa. Y todo eso, por supuesto, en beneficio de las prestaciones y de las actividades deportivas y sociales del club.